La Policía Nacional presentó a Erlio José Jarkín Cortés, alias Furia y Toro, delincuente que era buscado por cometer delitos como violación, homicidios, robos con intimidación y quebrantamiento de condena, al fugarse en el año 2014 de las celdas de Carazo. A través de un trabajo de inteligencia policial, el sujeto fue detenido en la comarca La Ceibita, municipio de Diriamba, el sábado 25 de febrero, ocupándosele un arma de fuego y un machete. El comisionado general Francisco Díaz, subdirector general de la Policía Nacional, informó que del 1 de enero al 22 de febrero se registran menos nueve muertes homicidas en comparación con el mismo periodo homólogo anterior. En nuestro país se han registrado 61 homicidios, 54 varones y nueve compañeras mujeres. Asimismo, el subdirector general dio a conocer la captura de Enes Aleime Martínez Villalobos y Amadeo Galdámez Pásquez, de nacionalidad hondureña, quienes transportaban ilegalmente 179 kilos con 527 gramos de cocaína en dos camiones, hecho registrado en el kilómetro 25 de la carretera Tipitapa-Masaya. En el kilómetro 16 de la carretera Managua-Masaya, se presenció el trabajo que realizan los y las oficiales de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, quienes ejecutan frecuentemente el Plan Retén Antinarcótico, con el objetivo de contrarrestar el narcotráfico y crimen organizado. La requisa de los medios, así como de los ciudadanos, fue categórica para verificar que no transportaran estupefacientes. Los ciudadanos nicaragüenses Israel Cruz y Pablo Vicente López fueron detenidos por oficiales en el municipio de Enandaime al momento que transportaban 24 tacos de cocaína, ocultas en una caleta ubicada en la tina de la camioneta marca Nissan, la KMT 07034. La droga dio un peso total de 27 kilos con 573.9 gramos del polvo blanco. La Policía Nacional presentó a Isaac Yader Chávez Canales, señalado de privar de la vida a su madre Amy Johanna Canales Pérez y a su padrastro, Denis Francisco Medina Moreno, el pasado viernes 17 de febrero en el municipio de Ciudad Sandino. El señalado fue puesto a la orden de las autoridades judiciales por los elitos de parricidio y asesinato. Gerson José Obregón, alemán de 23 años, y Jeffrey Roberto Garay, alemán de 28 años, son dos delincuentes de alta peligrosidad que fueron capturados por autoridades policiales. Entre su larga lista de fechorías está el reciente asesinato de José Alexander Zamora Celedón en Belo Horizonte y en el barrio Cuba ultimaron a Oscar Miguel Torres Larga Espada, de 23 años. En la última semana se implementaron 152 planes de seguridad en todo el territorio nacional. Como parte de las acciones educativas y preventivas, se realizaron 95 seminarios de sensibilización a 2.077 conductores del transporte colectivo y selectivo. Además, se impartieron 114 seminarios de educación vial a 2.406 estudiantes y 233 docentes de primaria y secundaria. Así lo dio a conocer la comisionada general Prima Reyes, jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional. Paralelamente, las y los jefes de esta especialidad a nivel nacional se reunieron con el objetivo de buscar alternativas para disminuir los accidentes de tránsito. Ejemplo de ello, se observó en la Garita Sur, donde los y las oficiales, mediante el Plan Carretera, garantizaron la seguridad vial ejecutando acciones como verificación de documentos, requisas de vehículos y detectar a conductores que se encontraran en estado de ebriedad. Este fin de semana, oficiales de la Brigada de Tránsito ejecutaron el Plan Protegiendo Vidas en distintos puntos de la capital para verificar que las y los conductores no manejen bajo efectos de bebidas alcohólicas y de manera temeraria, acciones con las que se contribuye a proteger la vida y prevenir los accidentes de tránsito. Por su valentía, heroísmo, disciplina, vocación de servicio e innegada labor, la sudo oficial Norma Hernández Moreno, quien laboró en el Departamento de Vigilancia y Patrullaje, recibió de la Policía Nacional una casa de habitación totalmente amoblada en la urbanizadora Betel, situada en el kilómetro 14 y medio, carretera Nueva León. Hernández valientemente enfrentó y capturó a uno de los delincuentes que privó de la vida a los compañeros caídos en cumplimiento del deber, el inspector póstumo Julio Narváez y el subinfector póstumo Howard Urbina.